Dice Santa y es muy mala, de una diabla en mi cama Prendemos el jam y terminamos a la sala Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como nunca lo hemos hecho Se trepa y se viene, se viene toda completa Dice que es mala, pero conmigo se hace difícil Pero cuando la toco, dice que todas sus hormonas yo la alboroto Por eso siempre que la llamo, sabe que yo tengo la llave Que calienta todito su cuerpo, hacemos el amor a lo lento Venite mami, subiste encima de mi, hazme la pose que me hace venir Parte por parte yo quiero tocarte, todo tu cuerpo yo voy a besarte Chingamos el cuarto, chingamos la sala Chingamos más rico cuando te tengo enudita en mi cama Dice Santa y es muy mala, de una diabla en mi cama Prendemos long y fumamos marihuana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como nunca lo hemos hecho Dice Santa y es muy mala, de una diabla en mi cama Dice Santa y es muy mala, de una diabla en mi cama Prendemos el jam y terminamos en la sala Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como nunca lo hemos hecho Se trepa y se viene, se viene toda completa Dice no, se nos asegura y a tiempo, sabe que hacemos cuando estoy enfermo Me cura con su cintura, me besa la muendo, no se enamora Te lo advierto, una diabla en la calle, es mala en mi cama Sata se nota que esto te encanta Ven corriendo para la alcoba que aquí tú me matas Asesina, vente aquí, que quiero estar contigo Solo contigo baby, si no le agarro me agarra en el pari Perreando me ausenta y me lo dice en la cara Que estoy bregando contigo y tú de mi no te vas a escapar Echamos un polvo, echamos el otro amaneciendo juntos como lo solíamos, hacerlo siempre Dice Santa y es muy mala, de una diabla en mi cama Prendemos el jam y terminamos en la sala Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como nunca lo hemos hecho Se trepa y se viene, se viene toda completa Te vi ya que me venían esas tetas encima de la mata A mí la leche me saca interesada Gucci, Prada, implícito Al ritmo de la música mueve ese culo Pero mala, el demonio te empicha en mi cama Le gustan los chavos, varias veces se los hago Todo tiene sentido A ella le gustan los filos En fiestas se combino Nena, yo te lo adivino Múntate aquí, que este bicho es para ti I'm using beat.com Andela, yo, es lú Madius Trapbeat Beat Beat